Bueno, vamos a continuar con la clase. Habíamos dejado al embrión más o menos diferenciado, o al somite del embrión diferenciado en esclerótomo y dermatomiótomo, y vamos a ver qué estructuras se van a desarrollar de cada uno de estos elementos que estábamos nombrando, y más o menos cómo se desarrolla posterior. Entonces, acá es otra forma de visualizar la diferenciación entre esclerótomo y dermamiótomo, el dermátomo acá, el miótomo acá, y lo que vamos observando es que hay una regionalización en el esclerótomo, con una zona más ventral, otra más dorsal, central y una lateral, y que hay un crecimiento de esas diferentes regiones tratando como de englobar al tubo neural y también a la notocorda, ¿no es cierto? Bien, entonces, cada uno de estos sectores, a ver, el esclerótomo, uno de los elementos más importantes que se originan del esclerótomo es la columna vertebral, ¿está? El eje, este, el eje de la columna vertebral del individuo proviene del esclerótomo, este, y si ustedes, bueno, se recuerdan anatomía, toda la segmentación que estuvimos viendo, tiene que estar relacionada un poco con la segmentación del tronco y, este, y bueno, y dentro de ella la columna vertebral. Entonces, cada uno de estos sectorcitos que vemos acá va a ir dando lugar a distintos tipos, a distintos sectores de la vértebra, ¿no? Que es lo que está mostrando acá, o sea, que tenemos como que el tubo neural, no te acuerdas, y los somites, el esclerótomo de los somites que va a dar lugar a las diferentes vértebras. Ahora, este, ¿cómo es que, porque eso, yo les mostré una mitad del embrión, ¿no? Pero, ¿cómo es que, que se producen estas, las vértebras, y qué es lo que, que da cada una? Bueno, primero de todo, no es que cada somite de una vértebra, no. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en este caso, vean que en realidad cada vértebra está formada por el sector más caudal de una de las, de los somites, o de un sector del esclerótomo de los somites, y la mitad más ventral de la siguiente, ¿sí? Es lo que se representa en este, en este dibujo, justamente para dejar pasar, ¿tá?, a las, digamos, a las fibras nerviosas entre esos sectores. O sea, no sé si es para, pero eso le permite dejar pasar a las fibras nerviosas entre esos sectores. Es decir, que cada una de las vértebras, entonces, en realidad, si nosotros vemos, pensamos que cada una tiene un hemisector derecho y un hemisector izquierdo, necesitamos cuatro somites, este, que participen en la formación de un único cuerpo vertebral. O sea, no todo el somite, pero sí la mitad de él, ¿sí? Entonces, este, a ver si lo tengo acá de nuevo. La mitad de cada uno de ellos está constituyendo, o sea, si nosotros pensamos en lo que era el somite, el somite era este sector todo acá, ¿sí? Bien, este, ahora bien, en ese momento en que se encuentra con el, con la hemivertebra del otro lado, engloba al, al anotocorda que termina quedando como en el, en la parte intervertebral, entre dos vértebras contiguas, contiguas acá, ¿bien? Sin embargo, la anotocorda lo único que va a quedar es en la, como en el medio del, de las dos vértebras, y lo que está alrededor, que es el anillo fibroso de la articulación intervertebral, está formado también, o proviene también, del esclerótomo. Esto, que es el resabio de la anotocordia, es lo que es el núcleo pulposo del adulto, ¿sí? Hay ciertas discrepancias si la anotocorda se mantiene como núcleo pulposo en toda la adultez, o si no se va degenerando, pero lo que sí sabemos es que en los primeros años de la vida, en los niños, sí el núcleo pulposo viene de la, de la anotocorda. También sabemos que es lo único del adulto que de, que proviene de la, de esta estructura, ¿no? O sea, no da origen a ninguna otra estructura conocida hasta el momento. Este, bien, el artrótomo es lo que yo les comentaba en cuanto a las, este, a la formación de las articulaciones intervertebrales, que viene también del esclerótomo, es el compartimiento que contribuye a la formación de las articulaciones intervertebrales. Bien. Ahora bien, yo les decía que necesitábamos cuatro, es mi vértebra, es mi somite para formar una vértebra. ¿Cómo se van disponiendo y qué es lo que da cada uno de los elementos que yo les había mostrado en alguna de las diapositivas anteriores? Yo les dije que las primeras siete somitómeros que se forman no dan origen a ninguna estructura, perdón, no dan origen a ningún somite, pero sí dan origen a estructuras, lo único que, este, son estructuras de, de la parte de cabeza y cuello, y dan origen a los músculos en el interior de los arcofaringes, los arcofaringes que los vamos a ver en otra clase, ¿sí? Entonces, de aquí en más corresponde a los somites. Los primeros cuatro somites que se forman son los cuatro somites occipitales, y dan origen a parte del cráneo occipital, a los huesos de la cara, y a los músculos extrínsecos de los ojos y la lengua, ¿sí? Los ocho somites cervicales dan origen a lo que sería el esclerótomo a las siete vértebras cervicales, y a los músculos asociados. La, en realidad los somites son ocho cervicales, pero el somite, el primer somite contribuye a la formación del hueso occipital, ¿sí? Entonces, me quedan solamente siete somites para formar, para que me sobran siete somites que forman las siete vértebras cervicales, ¿sí? Los doce somites dorsales dan las vértebras dorsales, y dan los músculos que están alrededor, y también dan los músculos de los miembros. Hay una migración muy importante del miótomo hacia los músculos de los miembros, ¿sí? En el caso de las vértebras dorsales es a los miembros superiores. Y dan origen también a los, a las costillas, ¿no? Ahora les voy a comentar algo de la dermis. Las cinco lumbares, las cinco vértebras lumbares, dan, perdón, los cinco somites lumbares dan origen, en las cinco vértebras lumbares, a los músculos abdominales y a los músculos de los miembros inferiores. Los cinco sacros, al sacro y a los músculos asociados, y los tres coxigios al coxis. No, lo que yo les iba a comentar es que la mayoría del músculo, de los músculos, ahora lo vamos a ver un poquitito mejor, estriados, provienen de los somites. Pero no pasa lo mismo con, este, ni los huesos ni la dermis. Los huesos, este, se van a verlo en desarrollo de miembros inferiores, en desarrollo de los miembros, perdón, este, se forman del, en los miembros, este, y no de los somites. Y lo que es la dermis de los somites, proviene la dermis fundamentalmente de lo que es toda la parte del tronco, ¿sí? El resto de los segmentos viene de, el resto de la dermis viene fundamentalmente de lo que es la, este, lo, la, el mesodermo lateral, la hoja somática del mesodermo lateral, ¿no? Bien, en cuanto a la formación de las vértebras, son diferentes, es lógico que así sea, de acuerdo a los sectores de los, de los que estemos hablando, ¿no es cierto? Bueno, y fíjense entonces que, esta es la, la B, C y D, esta es el atlas, el axis y las vértebras cervicales, este, el sector este que está en verde, aquí, bueno, es por, los canales por donde van, que provenían del sector verde que veíamos en las diapositivas, o sea, del esclerótomo lateral, este, eh, son canales por donde van los vasos, ¿no es cierto? Entonces, este, a ver, bien, esto era lo que yo les mostraba acá, uy, en realidad no estaba en verde, perdón, este, lo que es el esclerótomo lateral, que da origen a las apófisis, este, transversales, en, da también origen, este, mamelón que está acá, en el caso de las vértebras dorsales, va a dar origen a las costillas, eh, bien, eh, entonces, acá, eh, la, la vértebra es como que está creciendo, hacia, en los dos lados, ¿no? Cada uno de estos entiende que se formó de un somite de un lado derecho y de izquierdo, y de un sector, hemisector de cada uno de los lados, ¿no? Quiero volver a recalcarlo. Entonces, de estos, de estos mamelones se dan, dan origen, este, a las, a las vértebras, a nivel dorsal, que van a entrar en contacto con esta estructura, que es, eh, el futuro esternón, y que no se forma del mesodermo somítico, sino de la, eh, el mesodermo lateral, la, otra vez, la pared, eh, parietal del mesodermo lateral. Se forman primero como dos mamelones cefálicos y dos más laterales, que terminan fusionándose y, este, tomando en contacto con siete de las, de las costillas que se formaron, sí, del esclerotomo. Bien, eh, bueno, entonces, nuevamente tenemos una especificación de los omites en un eje céfalo-caudal, este, con, para la formación de una columna vertebral con sus características en cada uno de los sectores, este, mencionados, ¿no es cierto? Esto está relacionado con los genes homeoboxes, este, y, bueno, y cada uno de estos sectores durante la etapa somítica, o sea, la diferenciación de, de, de las vértebras va a depender, entonces, de la expresión de determinados factores, este, que, que especifican la regionalización de las vértebras. Bien, este, algunos elementos que tenemos que destacar del dermatomiótomo. Vamos a volver a repetir que el dermatomóta la dermis de la piel, también de espalda y cuello, que el resto de la dermis lo da el mesodermo lateral, hoja somática del mesodermo lateral. En cambio, el miótomo da musculatura esquelética de la pared del cuerpo y también de las extremidades, ¿sí? Este, hay una migración de las músculas, vamos a hablar ahora, perdón, del desarrollo del miótomo. Hay una migración en general de las, de células musculares que provienen del miótomo hacia el sector ventral y hacia el sector dorsal y a los músculos del sector ventral, a los que se forman del miótomo se le va a llamar músculos hipaxiales versus músculos hipaxiales que son, este, los del dorsal y a los, al sector del miótomo que genera los músculos hipaxiales se le llama epímero e hipómero al que genera todo el sector anterior, perdón. Otra cosa que quería destacar es la migración hacia los esbozos de los miembros de células del miótomo para formar músculos en los miembros. Bien, este, entonces, casi todos los músculos esqueléticos derivan del mesodermo paraxial. Estoy reiterando algunos de los conceptos que me gustaría que ustedes se llevaran de la clase porque tienen muchas cosas algo complicadas, pero, este, pero bueno, las, las cosas grandes son las que yo en medio les estoy señalando. Entonces, este, la migración de precursores musculares nuevamente se da hacia el esbozo de las extremidades y hay una etapa de histogénesis también dirigida por determinados factores de crecimiento que termina formando la fibra muscular estriada. El precursor, esto ustedes ya lo han visto en las clases de otras unidades, este, los, las células estriadas son, provienen de la función de varios mioblastos que a su vez forman miotubos y que se fusionan formando las fibras musculares, recuerden que son fibras multinucleadas, este, y bueno, y varios de los factores que intervienen en este, en esta diferenciación celular están indicados en la, en la fotografía, no los tienen que saber, ya les aviso. Entonces, una tabla que resume un poco lo que, este, lo que estábamos, este, diciendo, este, en realidad, perdón, esto lo vamos a ver más adelante también con los músculos de las extremidades, pero quisiera que, como que ya tuvieran esto, este, estos, cinco diferencias que hay entre los músculos axiales y los músculos de las extremidades, este, bueno, estos obviamente los axiales, los que se formaron, este, de la parte axial van a terminar también relacionados con la parte medial del, del, este, del cuerpo, este, este, la mayoría se diferencia en situ, mientras que yo les insistí que tenían que emigrar, yo creo que esto es lo más importante, hacia las extremidades, este, bueno, estos son diferencias que se han detectado en las, en la diferenciación histológica de una, de unos elementos y otros, este, los factores reguladores se expresan antes, porque, claro, como estos tienen que emigrar, tienen que, no, la idea es que se diferencien en el sitio de la localización donde van a, van a formar realmente el músculo, ¿no? Este, la diferenciación de los músculos axiales depende mucho más del tubo neural y de la notocorda, en cambio, en los axiales, como ya tienen que primero migrar y luego diferenciarse, se ve mucho menos esta, esta influencia o no se ve, digamos. Este, acá les voy a nombrar otros componentes que también, cada vez es como que se agrega más elementos con nombres más extraños que vienen de los omites, el sindétomo, por ejemplo, es el que va a dar los tendones de la musculatura epaxial y, bien, es un sector que se diferencia rápidamente, que anda por acá, acá, rosadito aquí, que se diferencia rápidamente entre el esclerótomo y el miótomo, ¿está? Es como un sector separado de estas estructuras que se va diferenciando, este, rápidamente, bien, este, bueno, y entonces, para resumir, recordar cuáles son los elementos que provienen de cada una de las distintas divisiones del mesodermo, este, nosotros nos hemos dedicado a esta parte, pero vamos a seguir hablando después del mesodermo intermedio con el aparato genital del mesodermo lateral, este, que algo no nombramos porque estuvimos hablando algo de las paredes del cuerpo, este, y algo, una diapos un poquito más complicada en la cual nosotros vemos que del epiblasto, bueno, una de las capas más importantes que se origina, una de las tres capas que se originan, voy a desestimar unas en función de la otra, es el mesodermo, este, el mesodermo a su vez se divide en mesodermo axial, mesodermo cardíaco, mesodógeno para axial e intermedio, este, el mesodermo axial es la notocorda que solamente da el núcleo pulposo en el adulto, ¿no? En la amarilla vamos a ver, este, los elementos derivados de cada uno de estos, es los núcleos pulposos en los discos intervertebrales, este, en el adulto y en el niño también, perdón. Este tubo cardíaco primitivo lo vamos a ver más adelante, dan la mayoría de los elementos del corazón adulto, aunque hay algunos elementos que vienen de la cresta neural, el somite rápidamente se divide en estructuras que son termátomo, miótomo y esclerótomo, este, también sindétomo y artrótomo, este, bueno, el dermátomo, la dermis de la piel de la región dorsal, el sindétomo los tendones, el miótomo los músculos, artrótomo, articulación de los discos intervertebrales, el esclerótomo, el esqueleto axial, ¿sí? Vean que acá el artrótomo lo sacan del miótomo, acá hay algunas cosas o directamente del somite, en algunos libros, este, dicen que proviene del esclerótomo. Bien, del mesodermo intermedio, lo más importante es que da la mayoría del aparaturo genital y del mesodermo lateral, este, las hojas somáticas y esplácnicas dan, este, las paredes corporales, la hoja somática y la esplácnica da lo que vendría a ser la parte esplácnica visceral y lo mismo da todo lo que es los tejidos conjuntivos que están y el músculo liso que están en los órganos, ¿sí? En los órganos, en los órganos internos, tubo digestivo, aparatos respiratorios, etc. Bien, todas estas cosas, obviamente ustedes saben que pueden no salir de todo bien y hay muchas alteraciones que dan luego alteraciones del desarrollo, este, por ejemplo, la espina bífida, no es solo el meningocele, meningo mielocele, son, este, todos problemas de mal cierre del tubo neural, pero también se acompañan de una falta de desarrollo, bien que hay distintos niveles, ¿no? Este, falta del desarrollo de la columna vertebral y, este, por lo tanto, los, las vértebras no terminan de cerrarse alrededor de las, del tubo neural y, este, y, bueno, el tubo neural puede quedar más o menos en contacto con los distintos elementos, este, del, del resto del, del embrión. Este, se cree que estas cosas tienen que ver, o sea, se, se relacionan porque hay, hay, este, inducciones recíprocas entre estos elementos, ¿no? Bien, lo vamos a ver también más con el sistema nervioso. Y las alteraciones, ustedes se imaginan que todas estas cosas pueden fallar mucho, entonces, este, en, en, en este caso hay una serie de elementos que funcionaron mal y yo se los traigo para que recuerden el origen de las vértebras, este, del cuerpo, de las vértebras, ¿sí? En general, de los omites y que intervienen varios omites. Entonces, vean acá como que se funcionaron mal, este, algunos no terminan de, de unirse para formar las vértebras. Están ejemplificadas en estos, en estos dibujos, las distintas malformaciones que, que se ven en esta tomografía. Y acá, este, esto es falta del desarrollo muscular, este, proveniente también del miótomo, del, o sea, se llama como, este, el abdomen pasa todo arrugado, este, por la falta del, del desarrollo de las células del miótomo, del miótomo, de los omites también. Bueno, y creo que con esto, este, vamos a dejar por hoy. Y, bueno, espero que más o menos hayan entendido. Y si tienen dudas y eso, por favor, comuníquense. Este, bueno, yo les dije en la primera parte que mi nombre es Rosana, este, creo que ya me conocen, pero, bueno, pueden a través de, de Leva o, o bueno, este, a través de las comunicaciones que tenemos en general con ustedes. Bueno, la seguimos.